Buenos días niños y niñas del Colegio Pumagüe de Puerto Montt. ¿Cómo están? Hoy nos quedamos en casa. Estamos todos cuidándonos en casa. Por eso he invitado a algunos amigos, porque hoy les he traído una estrategia lingüística muy pero muy entretenida, un tipo de acertijo que generalmente está en forma de rimas con la que vamos a descubrir una serie de características de los animales a través de distintas adivinanzas. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo y el gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién será? ¿Se atreven a decirme quién es? Miren, el ratón. ¿Lo conocen? ¿Vamos a conocer características de otro animal? Te doy mi leche y mi lana y para hablar te digo, ve, si no adivinas mi nombre, yo nunca te lo diré. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La oveja. ¡Muy bien! La oveja. Tengo otro por acá, muy escondido. Un cuello largo y fino se pasea muy feliz. Solo si fueras un mosquito le verías la nariz. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién adivina? Es la jirafa. A ver, busquemos a otro animal de los que tengo por acá. Piensa poco y salta mucho. Dime su nombre que no te escucho. ¿Te atreves a decirme quién es? Piensa poco y salta mucho. Dime su nombre que no te escucho. ¿Quién será? Miren, la rana. La rana. Veamos qué otro amiguito nos queda por acá. Del agua soy, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si me antoja vuelo, si se me antoja camino, nado, ¿quién seré? El pato. El pato. A ver, tengo otro por acá. Sal al campo por las noches. Si me quieres conocer, soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Lo conocen? A este amigo lo encontramos en el campo. El búho. Saluden al búho. De cierto animal, di el nombre. Es quien vigila la casa. Quien avisa si alguien pasa. Y es fiel amigo del hombre. ¿Quién será? Apuesto que todos ustedes tienen uno en su casa. El perro. Muy bien. Ahora los invito a crear distintas adivinanzas de animales, de flores, de frutas, ¿ya? Porque las adivinanzas favorecen el desarrollo del pensamiento y estimulan el lenguaje oral y enriquecen tu vocabulario. Un abrazo gigante para todos. Ya nos volveremos a ver. Un abrazo gigante. 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 Gracias por ver el video.